Nos vamos ahora hasta las grandes ligas del béisbol norteamericano. A esta hora se juega el sexto encuentro entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston. Con la serie favorable 3x2, los siderales buscan hoy una victoria ante su público que les garantice su primer anillo de serie mundial desde 2017 cuando vencieron a los Dodgers de Los Ángeles. Entre los más destacados de este clásico de otoño están los cinco honrones de los Phillies ante los envíos de Leisman Kuehler, lo que representa un récord ante un mismo pitcher en esta instancia. Apenas un día después, cuatro lanzadores de Houston se combinaron para propinar el segundo No Himno Run en la historia de la serie mundial. De ganar hoy los Astros, todo habrá terminado, mientras que los Phillies buscarán una victoria que les permita extender el clásico hasta el séptimo y definitivo encuentro.